Constructor y Dirigente del Partido Obrero Compañeros y compañeras, ¡viva el Partido Obrero de Salta! ¡Viva el Partido Obrero! La primera tribuna es para discutir francamente los problemas políticos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra clase y con la lucha histórica de los trabajadores por la emancipación de la explotación capitalista y poner fin a la explotación del hombre por el hombre y el problema que vamos a discutir claramente de cara a los pasos es esta crisis política de la izquierda en Salta que se produce exactamente en el momento en que se derrumba la economía capitalista de este país que se derrumba el gobierno fundamentalista y que se derrumban todas las políticas de colaboración que el peronismo desde el Senado y desde la Cámara de Diputados le dieron cuatro años al gobierno de Macri votándole 120 leyes votándole todos los presupuestos incluidos los presupuestos diseñados por el Fondo Monetario Internacional tenemos una crisis política en la izquierda cuando los trabajadores más necesitan una izquierda revolucionaria que ponga fin a este gobierno de parásitos de delincuentes de saqueadores del país entero centenares de millones de dólares centenares de miles de millones de dólares fugados del país despidos a rolete caída brutal del salario incremento de la pobreza lucha de los trabajadores rebeliones populares en Chubut ocupaciones de fábrica en este momento la gran ocupación de la importante empresa papelera Kimberley sostenida vigorosamente por obreros delegados y una comisión interna combativa y clasista respetidamente elegida por sus trabajadores en este momento la izquierda enfrenta una crisis política y nosotros levantamos esta tribuna para explicar por qué enfrenta la crisis política cómo la vamos a resolver y cómo el partido obrero fiel a toda su historia va a señalar el camino de una dirección revolucionaria para que no luchan los trabajadores en el marco de esta crisis termine en una victoria compañeros hace exactamente o aproximadamente un mes atrás yo tuve incluso la oportunidad de estar en la provincia el partido obrero de Salta llegó a un acuerdo con el PTS y el MST y ante la justicia se inscribió el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad era la respuesta política que la izquierda daba a esta crisis y como nosotros por muchos motivos tenemos críticas al programa del Frente Izquierda Unidad reabrimos una discusión y presentamos un programa que en nuestra opinión es más adecuada a las circunstancias un programa que dice que hay que terminar con los gobiernos capitalistas y convocar una asamblea nacional constituyente que dirija el país y establezca el fin del pago de la deuda externa usuraria y un gobierno de trabajadores que le dé a la perspectiva de dejar de pagar esta deuda usuraria la posibilidad de un plan económico para levantar industrias para levantar escuelas para levantar hospitales construir caminos vías férreas y desarrollar en favor de los trabajadores y bajo la dirección de los trabajadores una nueva economía con el conjunto de los países de América Latina con una perspectiva internacionalista este frente que suscribimos se desarrollaba en el entendimiento de que naturalmente íbamos a tener candidatos comunes los cuales a su vez iban a rotar como lo establece el frente de izquierda ¿no es cierto? en el primer tramo del mandato los que encabezan las listas luego rotando con los otros compañeros y teníamos superado una crisis política y dos tres ex dirigentes del partido obrero autodesignándose como candidatos rompieron el frente de izquierda inscribiéndose como candidato del PTS y reclamando que en lugar de marchar unidos se haga una interna se haga una interna que exponga ante el electorado que la izquierda está dividida que la izquierda está peleando entre ellas que exponga una perspectiva no de sublevación no de rebelión sino una perspectiva de desmoralización de los trabajadores esto es lo que nosotros condenamos y por eso el domingo el voto por la lista del partido obrero en la lista interna significa algo más que votar por Violeta Gil por Gabriela Jorge significa votar por la unidad revolucionaria de la izquierda contra los que rompen dividen fragmentan esta situación nosotros en el partido obrero tenemos un inmenso debate político y frente a ese debate político que hicimos acogiéndonos a los derechos que da el estatuto del partido obrero formamos a nivel nacional una tendencia para tener la posibilidad de una discusión más amplia en el sino de nuestro partido adentro de nuestro partido para fortalecer nuestro partido y para ganar fuerza con las delimitaciones y las diferencias que ponemos dentro del partido ¿qué es lo que ha ocurrido acá? ninguna discusión dentro del partido y un golpe de mano en alianza con el PTS que como es un partido que virtualmente no existe en la Argentina ha hecho lo que hacen los equipos de fútbol que temen ir al descenso y que juntan plata para contratar un jugador del Barcelona le dan a los tres candidatos del partido obrero los principales puestos de la lista del PTS y el PTS y los ex militantes del partido obrero o el dirigente del partido obrero rompen el frente de izquierda votar el domingo por el partido obrero es darle un golpe a los que rompen el frente de izquierda y los trabajadores y decir esto no es una interna claro no conozco tanto la política acá no es una interna entre Guayar y algún rival dentro del frente de todo de Salta no tiene esa estrechez no tiene esa medica que afecta la construcción de una dirección política de los trabajadores y nosotros lo decimos con todas las palabras y llamamos a sostener la posición revolucionaria de este partido obrero que consiste en los métodos que deben guiar lo nuestro la unidad nuestra tendencia nacional nuestra tendencia nacional compañeros nuestra tendencia nacional en las elecciones nacionales ocupa muy pocos cargos o candidaturas la inmensa mayoría de las candidaturas han sido repartidas en esta elección nacional con compañeros que son adversarios de nuestra tendencia cuál fue nuestra respuesta nuestra respuesta fue llamar al pts a nivel nacional para que nos colguemos como candidato al pts llamar izquierda socialista a nivel nacional para colgarnos como candidato a izquierda socialista fue crear otra corriente política para ir a pelear contra el frente de izquierda las elecciones nacionales no la posición de la tendencia fue iniciar una campaña por el voto al frente de izquierda y los trabajadores con candidatos que no son de nuestra tendencia el 27 de octubre en las elecciones nacionales esta es la conducta de una dirección revolucionaria una dirección revolucionaria une a la clase obrera contra la clase capitalista la potencia lo que el obrero individual y las personas individualmente no pueden desarrollar como conclusiones significativas la clase obrera luchando en común arrancando conquistas en común deliberando en común si lo pueden hacer solo actuando colectivamente la clase obrera siente que tiene la fuerza para transformar el mundo y sus propias condiciones esto es lo que está en juego en esta elección y es fundamental y acá viene porque ocurre esto en medio de esta crisis capitalista ocurre esto en medio de esta crisis capitalista como ha ocurrido siempre en la historia porque esta crisis capitalista abre una ancha avenida de la revolución solo que hay que ser revolucionario para verla para elaborar una estrategia sobre ella para montar la organización que desarrolla esa estrategia y para avanzar en el camino de la revolución eso es lo que abre la crisis capitalista nuestros adversarios dicen lo contrario hay una crisis capitalista no lo niegan nuestros adversarios no pueden negar la crisis capitalista porque figuran los titulares de Clarín figuran en el noticiero de TN eso no lo puede negar nadie pero dan como respuesta que siempre que llovió paró la clase obrera no tiene fuerzas está en reflujo está planchada no tiene la capacidad de explotar esta crisis refugiémonos en el congreso y desde que comenzaron a refugiarse en el congreso en lugar de organizar revolucionariamente la clase obrera luchando por voltear al gobierno los podridos de Bacri y convocar a la asamblea constituyente vienen cayendo en la cantidad de votos no hay peor cosa para conseguir votos que ser una electorera porque al fin de cabo hasta los electores votan a las fuerzas políticas que abren una perspectiva a las fuerzas políticas que lo único que dicen es que abren una perspectiva para ellas mismas diciendo hagamos fuerte a la izquierda del congreso hagamos fuerte a la izquierda del congreso lo único que voy a abrir es una perspectiva para los candidatos de la izquierda del congreso pero no hablo de una perspectiva para la clase obrera para abrir una perspectiva para la clase obrera hay que tener un programa político de movilización revolucionaria y les voy a decir una cosa si esta clase obrera que se revela en Chubut si esta clase obrera de los docentes autoconvocados de Salta si esta clase obrera que ocupa Kimberly si esta clase obrera que ocupa con piquete distintos puntos del país si esta clase obrera de la fábrica ocupada de Ansebo o de la que citó la compañera Gaby Jorge Mielcitas estuviera planchada más política revolucionaria porque el motivo de un partido revolucionario no es acostarse a dormir con los planchados sino explicarle que planchados no hay ninguna salida que hay que organizarse y preparar la revolución socialista porque la crisis capitalista exige pide a los gritos saquen a la sociedad de este impacto brutal por la vida del socialista no transfieran la responsabilidad que les corresponde a los partidos y a las organizaciones y a las organizaciones a tal o cual sector de la clase obrera entonces en estas PASO una invención tan mediocre de los gobiernos las PASO que por qué le hicieron las PASO como los partidos capitalistas estaban muy divididos tenían miedo que en una elección general hubiera 28 listas capitalistas y dividido por 28 ninguno sacará nada y la izquierda unida a no estar dividida con una votación le ganarán todos entonces le dijeron lo siguiente ya que estamos tan divididos primero hacemos las PASO y ahí donde hay 10 sale 1 allá donde hay 5 sale 1 allá donde hay 7 sale 1 y después hay una pelea de 3 si los capitalistas no pueden unificar a sus partidos el Estado les pone una ley unifíquense en las PASO lo más grande que inventó la burguesía argentina en esta época de revoluciones de la inteligencia artificial fue la PASO el mundo es sacudido por inversiones por inversiones y tecnológicas el mundo es sacudido por algunas grandes obras de infraestructura como dije en Orán el camino que va de la ruta 50 a Orán demoró 500 años en hacerse y son creo que 40 kilómetros y todavía ahora está obstruido y hay que correrse al costado de la ruta y en el fondo solo hicieron esa ruta después de 50 años de manera tal de que no haya un acceso directo de los militantes que hacen propaganda política a la puerta del ingenio tabacal porque la verdad que esa ruta la única función que cumple es eso esta clase que no es capaz de hacer una ruta pero que es capaz de fugar 150 mil millones de dólares esta clase inventó la PASO por lo tanto la PASO es una cosa mediocre es un remedio de la clase capitalista pero en la PASO a la cual la izquierda está obligada a ir hoy en estas circunstancias debemos votar y llamar a votar a nuestra lista porque es la lista de la unidad revolucionaria de los trabajadores compañeros los candidatos los eligen los militantes del partido no nos puede elegir antes de los militantes del partido y cuando me refiero a los militantes del partido en un partido como el partido obrero que es un partido que centraliza su actividad la elección de los candidatos debe ser hecha por los militantes del lugar supongan que yo soy dirigente nacional y me dicen en Impulito y Ligoyen a quien llevamos que pregunto yo cual es la opinión de los compañeros de Impulito y Ligoyen sobre los militantes de Impulito y Ligoyen quien es el más combativo el más solidario el más sacrificado y los compañeros de Impulito y Ligoyen dicen Pepe que digo yo desde Buenos Aires apoyo a Pepe lo conozco a Pepe a lo mejor no lo conozco a Pepe pero quien sabe mejor que Pepe que los compañeros de Impulito y Ligoyen quien sabe mejor de Orán que lo de Orán de Mosconi que lo de Mosconi no es Metán de la Metán hoy estuve en una de las más interesantes discusiones políticas en Rosario de Lerma porque entendí que algunos de los compañeros que estaban ahí entendían sobre los problemas de la explotación del litio mucho más que lo que tienen los ingenieros que han enviado el gobierno para esa explotación en la cual están interesados los chinos y los norteamericanos entonces en un partido que centraliza su actividad el arte de la conducción es lograr que los compañeros de cada lugar elijan a sus mejores representantes y apoyar eso si hay que elegir un delegado en una fábrica en Catamarca no lo va a decidir una dirección nacional una dirección nacional tiene que apoyar la opinión de los compañeros de esa fábrica de Catamarca que conocen al compañero así se forja un partido una revolución la va a hacer el comité nacional el comité nacional puede llegar hasta la plaza congreso pero para tomar el poder en Salta en Orán en Córdoba están los militantes de Córdoba de Orán de Salta ellos son cada uno una dirección política y una dirección política elige a sus candidatos ¿cómo se puede cuestionar una cosa de ese tipo aquí? nuestra tendencia a nivel nacional cuestiona la elección de candidatos cuando el procedimiento es irregular pero cuando el procedimiento es la consulta a los compañeros de ese candidato aunque ese candidato no tenga el punto de vista nuestro nosotros apoyamos ese candidato así lo hacemos aquí y lo hacemos en todos los lugares del mundo y exigimos que ellos respeten este concepto revolucionario en la organización de un partido miren ustedes estamos discutiendo de alta política en un acto de campaña sobre las PASO sobre las votaciones de las PASO una campaña de alta política ahora estoy más profundo y quién me avivó de que el tema es más profundo un periodista de una radio de Tartagán que me dice usted Tamira que es porteño ¿sabe cómo se vota acá? bueno le dije se votó electrónico pero vio alguna vez una pantalla no entonces me muestra la pantalla y es una pantalla revolucionaria por lo que muestra porque ¿qué muestra? muestra que la lista 580 810 en todos los principales centros de Salta tiene Violeta Gil Samuel Huelga y después intendente senador del departamento intendente concejal entonces como estábamos en Tartagán me mostró Violeta Huelga el candidato intendente senador el senador del departamento San Martín ¿no es cierto? el candidato aconsejal me muestra eso de la lista nuestra luego me muestra de la lista de Pablo López Pablo López no sé quién es el vicegobernador de Pablo López creo que es una compañera de algún partido luego casillero de Tartagal intendente en blanco senador del departamento de San Martín en blanco concejal de San Martín en blanco Mosconi en blanco en blanco en blanco la lista de Violeta Gil Violeta Huelga intendente senador concejales completo ¿está claro esto? porque ahora viene la pregunta ahora viene la gran pregunta si me entendieron lo que dije querido Pablo López ¿por qué votan ustedes a intendente senador senador concejal en el departamento de San Martín en Tartagal en Orán en Colonia Santa Rosa en Ispolis ¿por quién votan? ¿por quién votan? no tienen otros candidatos que los nuestros y no dicen que los van a votar ustedes están votando en blanco en estas elecciones no están votando a los partidos que están por el frente de izquierda ¿ustedes comprenden? ¿quiere decir que fuera de la capital y de el municipio de San Lorenzo donde presentan candidatos a departamento de capital e intendentes de San Lorenzo y de capital en todos los demás distritos el casillero de ellos está en blanco nuestros casilleros tienen candidatos y nos llaman a votar a los candidatos del partido obrero llaman a votar en blanco es decir tienen la posición de que sean derrotados los candidatos a senador a intendentes y a concejales del partido obrero donde ellos no tienen candidatos denuncio abiertamente ante la prensa y los trabajadores esta posición derrotista en lugar de sacar Nicolás del Caño y Romina del Pla una declaración de apoyo a un ex militante del PO que va como candidato del PTS saquen una declaración de apoyo y de voto a los candidatos municipales y de cada distrito del frente de izquierda que son los candidatos del partido obrero porque los demás no tienen candidatos de manera tal de manera tal que cualquiera sea el resultado de la elección porque no sabemos de antemano cuál va a ser el resultado de la elección esta explicación política la he dado en todos los medios pero no han escuchado suficiente cantidad de personas suficiente número han tenido oportunidad de discutirlo con los militantes no, va a llevar tiempo nuestros adversarios son hombres conocidos pero cualquiera sea el resultado ganamos en Orán en Iligoya en Colonia Santa Rosa en Metán en Rosario de la Frontera en Mosconi en Tartagal en Aguaray y en Massa doctor Salvador Massa ¿por qué ganamos? porque la nuestra es la única lista si pasamos los pasos la única lista del frente de izquierda en todos esos distritos es la lista del partido obrero y esto es la demostración de la profundidad del arraigo del partido obrero en la población y de la profundidad con que los militantes del partido obrero han decidido votar de esta manera dentro del partido obrero en defensa de los principios democráticos compañeros el parlamentarismo es un arma de doble filo para un revolucionario sirve como una tribuna para difundir la idea revolucionaria para alguien que es de izquierda pero quizás no es un revolucionario es una oportunidad de abrirse camino es un arma de doble filo está la expresión de la clase capitalista que dice che vos estás acá tenés que defender este sistema no te lo dice directamente no viene y te lo dice saben que lo van a sacar carpiendo pero van creando un ambiente favorable en ese sentido en esa orientación yo siendo diputado en un solo mandato tuvo un debate muy interesante en la legislatura de Buenos Aires el debate fue el siguiente que teníamos que defender los intereses del Estado en la ciudad de Buenos Aires porque como diputados éramos funcionarios del Estado y que demostraba que éramos funcionarios del Estado que a fin de mes nos pagaba sueldo el Estado yo pedí la palabra le dije de ninguna manera somos funcionarios del Estado a nosotros nos votó el pueblo para representar los intereses del pueblo contra el Estado contra los gobiernos como ustedes ven que los diputados son funcionarios del Estado en la contación de los diputados del Estado como ustedes ven mi posición somos representantes del pueblo contra el Estado en la defensa de la independencia de clase del diputado clasista y socialista frente al Estado hay una contradicción esa contradicción se plantea concretamente todo el tiempo por eso desde hace 150 años los partidos socialistas han discutido evitar que en el parlamento se cristalice una representación del partido obrero por un largo tiempo al punto de formar una suerte de poder emanado del parlamento dentro del partido y en los países donde fue derrotada la posición revolucionaria los parlamentarios creando un núcleo organizativo bloque parlamentario terminaron dominando a los partidos socialistas y esos partidos socialistas se transformaron en partidos del Estado y traicionaron la revolución nosotros nosotros como partidos revolucionarios vamos al parlamento consciente de esta contradicción y decimos vamos como tribuno revolucionario vamos a usar esa tribuna en una ocasión un periodista de acá me pidió que yo criticara a Claudio del Pla porque Claudio del Pla había marchado con los docentes en una lucha y yo le expliqué que ni muerto que al revés en el partido obrero el diputado que no participa de la lucha lo echó con el partido pero él quería que el diputado sea un hombre que no sale del recinto parlamentario la política de costar mi respuesta al periodista fue contra esa cautación en aquel famoso 4 de abril tengo una memoria bárbara la noche de los la noche de las tizas ven que me acuerdo de Salta vivo en Buenos Aires pero la tengo acá la noche de las tizas los apalearon a nuestros compañeros ven la contradicción entonces después de 15 años de estar ahí como método político es necesario que nuevos compañeros sean parlamentarios para quebrar la tendencia del Estado capitalista a presionar y a cortar a los compañeros y a lo mejor una tendencia nuestra y consciente a dejar que se forme un núcleo parlamentario permanente que se convierte en una especie de poder y que ejerce el poder al interior del partido y modena el partido de acuerdo a los parlamentarios en lugar de que los parlamentarios se modelen al interior del partido y otra cosa más un obrero metalúrgico gran organizador y luchador ¿por qué no va a ser candidato a diputado? ¿por qué no va a entrar a la legislatura? ¿y por qué no le va a dar una paliza en los debates políticos a los diputados de Leavi Saenz Urtubey etcétera etcétera mostrando que un cuadro metalúrgico del partido obrero es política e intelectualmente superior a los abogados de la burguesía así se construyen los cuadros que fueron en el futuro van a dirigir a un estado obrero el partido obrero es todo un método político por eso en el país es una realidad histórica y cuando se produce la crisis del partido obrero todos los diarios Clarín la Nación la televisión la radio se pasan 10 días discutiendo la crisis del partido obrero si yo agarrara a un japonés y le cuento que los diarios principales del país y la televisión del país y la radio del país discuten los problemas políticos de un partido trotskista el tipo dice estas argentinas creen que por ser japoneses soy un boludo y me quieren meter el perro no lo va a creer pero esto es lo que está en juego por esto esta lucha concluyo con lo siguiente tenemos una dirección política del partido obrero que tiene menos de 40 años ahora tenemos una dirección del partido obrero que en su mayoría son mujeres y no por cupo y no por cupo sino porque son las líderes reales de este partido obrero entonces tiene que desarrollar la crisis esta ha desatado nuevas fuerzas por eso acá dice fuerza nueva en algún lugar dice con fuerza nueva hay que desarrollarla es una nueva perspectiva un refuerzo de la perspectiva revolucionaria y este periodo electoral un mes corriendo de un lado a otro volanteando en los carros municipales en los barrios en esta famosa agrotécnica es el nombre donde hay muchos trabajadores también supongo volanteando en los hospitales incidentes con la policía que no nos dejó o con los guardias privados que no nos dejan volantear en los hospitales se ha ido desarrollando en la práctica una gran organización cuando ayer el compañero Bocha dirigente de colonia Santa Rosa me dijo vení Jorge te quiero presentar un grupo de compañeros y cuando me los presentó era un grupo nutrido de obreros rurales del norte de la provincia de Salta me agarró una emoción ¿por qué? porque quiere decir que esta dirección femenina de menos de 40 años porque también el Bocha y la compañía del Bocha están más o menos ahí en colonia Santa Rosa en torno a ese tipo de edad nos está haciendo avanzar en una construcción política en el campo nos está haciendo avanzar en el ingenio del tabacal nos está haciendo avanzar en una cantidad de lugares en una palabra esta campaña electoral puso a prueba a nuestras compañeras y compañeros no quiero que por favor los compañeros crean que ahora los subestimos los puso a prueba pueden organizar pueden avanzar pueden enfrentar pueden discutir tanto pueden discutir que en un debate con Pablo López Pablo López le ha cagado gritos porque si ella hablaba francamente le rompía lo que ustedes saben a Pablo López políticamente hablando es decir ha sido una prueba que hemos pasado y las pruebas seguirán y tengo toda la confianza y mucho más que la confianza porque me involucro personalmente en que este partido obrero de Salta sacará las mejores conclusiones de la crisis política que tiene marchará adelante y como en el pasado fue un ejemplo para todo el partido obrero de Argentina volverá a serlo en un tiempo extremadamente breve ¡Viva el partido obrero de Salta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Viva el partido! ¡Aplausos! 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 ¡Ale, ya, 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 ya!